Bueno, pues he tenido la suerte de disputar, como tú dices bien, 15 derbys. Todos los derbys son especiales, es la rivalidad aquí de nuestra ciudad. Y el partido de mañana, más que un derbi, es una semifinal de Champions. Creo que es suficiente motivación como para salir a por el rival e intentar ganar el partido. Nosotros no tenemos en mente los años anteriores. Cada año nos reseteamos, tenemos nuevas metas, nuevos objetivos, y este año el objetivo nuestro es estar en Cardiff y poder alcanzar el objetivo de la Liga. Mañana intentaremos dar un paso adelante para estar allí en la final. Creo que va a ser una eliminatoria como los últimos derbys ante el Atlético, muy igualada, con pocas ocasiones. Al final se decide por detalles, intentar estar concentrados los 90 minutos y sobre todo ganar el partido. Creo que ganar en casa va a ser clave para ellos obligarles a salir a por el partido en el Calderón. Nos quedan dos partidos esta temporada en casa, mañana es uno. Y bueno, pedimos que sea el jugador número 12, que nos ayude como lo está haciendo todo el año. Y seguro que gracias a ello conseguiremos la victoria. Bueno, ojalá que se consiga la portería cero, pero si no la conseguimos y estamos en Cardiff, creo que el público también estará contento. Creo que Isco es un jugador diferente, es un jugador que cuando tiene la pelota es fantasía pura y nos aporta muchísimas cosas, tanto él como el resto de los compañeros. La verdad que tenemos 24 jugadores que son fantásticos, por eso están en el Real Madrid y la tarea difícil es la del míster de sacar un 11 cada partido. Me encuentro en un buen momento físicamente, también a nivel de juego. Y bueno, pues me reitero, intento ayudar al equipo, intento hacer las cosas bien y gracias a Dios pues están saliendo. Bueno, por suerte tengo muchos amigos, no solo en Atlético, también en otros equipos. Pero una vez pita el árbitro, creo que la amistad se deja de lado. Los dos intentamos alcanzar nuestros objetivos, estarlo todo en el campo. Y una vez se pita el árbitro al final, pues volvemos a ser amigos. Cada uno defendemos unos colores y creo que va a ser así siempre. No enrabietado, creo que ellos intentarán hacer su eliminatoria, intentarán usar sus armas para pasar. Creo que tanto ellos como nosotros olvidamos el pasado. Es una temporada nueva, unas semifinales de Champions nueva. Y al final los dos estamos a un paso de alcanzar la final y ojalá que caiga de nuestro lado. Es que es difícil de responder, ¿no? Griezmann es un grandísimo jugador. El año pasado estuvo a punto de ganar tanto la Euro como la Champions, que fue lo que ganó Cristiano. Ojalá que tenga una carrera exitosa y la verdad que lo dejo solo mejor, menos en esta eliminatoria, claro.